Hola, pero es mi neca atrás, ¿no? No la puedo hacer nada, que me llevo la cena atrás, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. ¿Eso también? ¿Eso también? No, no, no. ¿No lo haces todo? Tenemos que salir, si no nos llevan a todo. Aquí estén las... No, no, no. No, no, no. 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 No, no.